Una alegría inmensa de poder estar de nuevo en mi casa, donde viví tantas cosas hermosas, así que nada, contento. Sí, sí, bueno, yo llegué hace un rato, pero estuve reunido con él lo que es lunes, martes y miércoles, ya planificando no solamente lo que va a ser el resto del torneo, sino ya el partido. Y bueno, tenemos la obligación, este equipo es lo que da, te obliga a que tenés que pelear cada torneo, y bueno, esa es la idea en la que tenemos. Y que siga apoyando como siempre lo ha hecho, en los momentos más complicados, más difíciles, siempre han estado ahí, así que nada, que sigan viniendo y apoyando, que el equipo siempre va a tratar de rendirse a lo máximo en el campo de juego.